¿Quién podrá complacerte como yo? ¿Quién te podrá amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? ¿Quién podrá sentir el día que me cargó bien? Más adentro de la piel Dudo que aquel es más perfecto que yo ¿Quién podrá sin palabras, sin dinero darte lo que yo te di? ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que en mi oración pedí? ¿Quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír? ¿Qué es más morir que estar ahora sin ti? ¿Quién podrá sentir? ¿A dónde voy? ¿Qué es más morir que tú no estés? Nunca fui inteligente para amarte, nunca supe que había un después Quiero gritar lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor mi condena Para que seas feliz ¿Quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír? ¿Qué es más morir que estar ahora sin ti? ¿A dónde voy que tú no estés? Nunca fui inteligente para amarte, nunca supe que había un después Quiero gritar lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor mi condena Para que seas feliz Música 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 Música